Mi nombre es Florencia Álvarez, este espacio donde estamos es la Colmena Educación Popular, es un polo educativo, es una política pública popular que creamos en el marco de la organización Nuestra América Movimiento Popular. Este espacio lo creamos con el objetivo de que, sobre todo los compañeros y compañeras de los sectores populares con quienes venimos construyendo militancia de izquierda popular hace muchos años, puedan acceder a políticas educativas no excluyentes. Este espacio hoy contempla cuatro dispositivos más para distintas edades y en distintos momentos del día para garantizar ese acceso. Nosotros tenemos Jardín Comunitario de la Mañana, que está dedicado a las primeras infancias, a niñas, digamos, hasta tres años. Después, en la tarde, funciona un espacio para adultes y para jóvenes dedicado a la alfabetización y al acompañamiento de la terminalidad educativa. Quiere decir, aquellas personas que no terminaron ni primaria ni secundaria pueden venir acá a tener apoyos escolares e inclusive acompañamientos administrativos a las inscripciones, averiguaciones y demás trámites. Y en la noche funciona la CITOLEMA, que es la propuesta de psicología social que tenemos hoy, sin certificación oficial, y el bachillerato popular, que es la escuela secundaria para jóvenes y adultos que tenemos hoy también. Un poco el jardín surge porque, bueno, por la necesidad de las mujeres, madres, de dejar a sus niñas en un espacio seguro y cuidado para poder salir a trabajar. Así surge el jardín y, bueno, hoy tenemos dos salas. Las edades se van mezclando porque vamos de acuerdo al desarrollo de cada niña, como es un trabajo así re particular. Y, bueno, y van pasando y compartiendo desde el año hasta los tres por el jardín. Entendemos que poder acceder a la educación no tiene que ver solamente con sentarse en un pupitre y abordar contenido, sino que tiene que ver con toda una situación social en la cual hoy, digamos, entendemos que la desigualdad social está mucho más profundizada que hace unos años atrás y es ese nuestro principal objetivo.